Emanuele Emanuele Si Me llamo Marla Marla Si Bueno, contame Marla Bueno A mi me preguntaron si yo quería dejar un mensaje Ajá Y no, yo que te voy a hablar con vos Porque Les estoy para decirte Ajá Que como todo machito Sis promedio que sos Orgulloso de serlo Feliz día del hombre Gracias Porque como si fuera necesario Tienen un día No necesitan un día pero lo tienen Si, perdón, las redes sociales le estuvieron dando más importancia al día del inodoro Que al día del hombre, ¿no? Ajá Imagínate si fuera al revés, ¿no? Sí, es lo mismo Es lo mismo Nunca puede ser Nunca puede ser Nunca puede ser Nunca puede ser Somos un ignorante Ajá Que en pleno 2018 Cree que su género lo define en su genital Ah Lo que acabas de decir sobre la gente cis Es una mierda Así de simple El sexo y el género son dos cosas totalmente distintas Educame Y que vos, bueno, por supuesto Y que alguien te tiene que educar Ajá Y que vos me interpretas la biología que te dan en la primaria O sea, no tenés idea Yo malinterpreto la biología que me dan en la primaria Sí, te hace falta leer mucho Mucho para entender No, porque tal vez que no te alcanzo No, porque tal vez que no te alcanzo No, la complejidad biológica que sustenta el enfoque de género Mmm Es mucho más complejo No, vos no llegas, no te alcanza Ahora, y dejame decirte que toda tu etenonormativa No estoy tan iluminado De la cual te enorgulleces y exhibís como si fueras un macho Que no seas más que un inodoro, que decía El macho alfa es una idea peorra Que te metió en la cabeza el heteropatriarcado Que se va a caer Se va a caer Se va a caer Sí, se va a caer Bueno, Marla, vamos desde el principio Mis genitales entonces no definen que yo sea hombre No, no, de ninguna manera Mis cromosomas tampoco No No, eso es No, eso es una idea muy genitalista Que ya no tiene lugar en la ciencia moderna Marla, debe ser científica Marla Bueno, Marla ¿Por qué? ¿Por qué yo no soy una mujer? ¿Cómo que porque no soy una mujer? O sea Claro, o sea Si mis genitales Mis genitales Y mis cromosomas no definen mi género ¿Por qué yo no soy una mujer? Porque vos te autopercibís como hombre Hay una, o sea, hay una ley Marla, es cierto Ley de identidad del género Sí, sí, perfecto Yo me autopercibo como hombre, Marla Yo crecí pensando que soy un hombre Por el heteropatriarcado Sí, claro Pero vos, justamente, hace unos segundos Dijiste que mi percepción de Heteronormativa De macho alfa De macho alfa no es más que una idea impuesta por el sistema heteropatriarcal Bueno, entonces mi autopercepción claramente no puede ser un argumento Ya que está limitada por la idea que me impuso el sistema O sea, vos lo dijiste Entonces, Marla, ¿por qué yo no soy una mujer? De hecho, si me pongo a pensar, la idea de jubilarme cinco años antes que un hombre me agrada Y si me agrada esa idea, estoy teniendo pensamientos femeninos Por lo cual, quizás soy una mujer Y la ley de identidad de género me avalaría en este momento Podría ir y cambiarme el género Es un trámite burocrático Entonces, Marla Primero, ¿por qué asumiste mi género desde el comienzo de la conversación? Y, por favor, Marla Marla, Marla, sin ser genitalista Explícame, ¿por qué yo no soy una mujer? Y bueno, quizás sos una mujer, no lo sabes Claro, quizás soy una mujer y quizás soy una cabra Si no hay ningún tipo de sustento objetivo en lo que vos estás diciendo O sea, de hecho, ¿por qué soy un ser humano? Marla, la propia definición de ser humano es algo que fue decretado, impuesto por personas de antaño Entonces, te dejo hablar, sí Claramente, no sos lo suficientemente inteligente No tenés la educación apropiada para entenderlo Para entenderlo ¿Vos a explicármelo? Me lo acabo de explicar No, no me lo acabas de explicar, Marla Me lo acabo de explicar Hay una ley que se llama la ley de identidad de género Sí, perfecto Hubo ley que estaba bien matar a los judíos Hubo ley que estaba bien tener esclavos Hubo leyes de todo tipo de formas Que no tenían ningún tipo de sustento científico ni objetivo O sea... Marla Es una lástima Yo hubiera querido que Marla me explicara además esa biología compleja que yo no puedo entender Hola Sí, ¿quién es? Hola, soy Marla Estaban hablando de mí, ese señor que llamó, la verdad es patético igual que vos Pará, no te enojes, ¿quién es? Soy Marla Hola Marla, ¿cómo estás? ¿Quién va a ser? No sé O sea, lo único que faltaba Que tus fans, los loquitos que te siguen me estén insultando No, Marla, nadie te insulta Bueno, está bien Bueno, contame Marla, ¿qué te ha quejado hoy? Sos un ignorante Sos un ignorante ¿Eso es lo que te ha quejado hoy, Marla? Hablas de biología Vos hablas de biología Y no tenés idea Hay razones neurológicas ¿Hay razones? ¿Hay razones qué? Neurológicas ¿No hablo claro? Eh... Si no hablas clarísimo Bueno, hay razones neurológicas que prueban que hay mujeres con pene y hombres con vulva O vagina, o concha, no sé si sabes cómo se le dice ¿Hay mujeres con pene y hombres con vulva y personas gestantes y hombres que menstruan y todo eso? Está científicamente probado que el cerebro de una persona trans Se comporta como el de una persona del sexo opuesto Ok, sí, es verdad eso Está científicamente comprobado que una persona trans... Bueno, ignorante, eso es biología, la biología que tanto te gusta O sea, querés calificar todo lo que no te gusta diciendo que no es científico Y con eso, ¿qué? Tenés razón, Marla Marla, los... Sí Los géneros son... El género, digamos, es una construcción social, ¿no? Sí, sí, por supuesto O sea, ¿qué autoridad puede llegar a tener un tipo que te ve, no te conoce, no sabe quién sos Y puede decidir qué sexo vas a tener? Qué género vas a tener, perdón Por eso, digamos, son todos roles asignados Asignados por, sí, por el patriarcado, por gente que considera que tiene la autoridad de decidir quién sos Ok, y vos lo que me decís es que está científicamente comprobado que en términos, digamos, neurológicos Las personas, las mujeres con pene existen y los hombres con vulva existen porque estamos hablando de mujeres y hombres que... A ver, hombres que se comportan como mujeres y mujeres que se comportan como hombres respecto de los roles asignados en la sociedad Parece que lo estás entendiendo, o sea, en la forma en la que piensan y se comportan, sí Pero Marla, vos me estás diciendo que está neurológicamente comprobado que una mujer transexual es una mujer porque se comporta como la sociedad espera que se comporte un hombre, mentalmente Exacto Y pero... Es un rol asignado eso, Marla, es una construcción social No Sí No ¿Sí o no? Hola Hola Uy, Marla, de nuevo Sí, Marla, ¿cómo estás? Yo... yo solo quería decirte Yo quería decirte que el hecho de que no aceptes que haya mujeres con pene y hombres con vulva hace que las personas trans se mueren Es tu culpa, las personas se mueren por tu culpa, sos un asesino Bueno, eso que acabas de cometer es una injuria, es un delito, Marla, pero te la voy a dejar pasar Injuria, es la verdad Marla, ¿vos crees que a una persona con determinada condición, digamos, hay que seguirle la corriente, como a los locos, digamos? Ah, no es... Dejame terminar, por favor, déjame terminar, hoy estoy de muy buen humor, estoy retierno No ¿Crees que hay que seguirles la corriente, por más que su salud y su propia vida corran riesgo? ¿Vos crees que hay que seguirles la corriente? No es una condición O sea, no es una condición Marla, ¿vos crees que hay que alentar a una persona que se mira al espejo y ve algo que no es, que no coincide con la realidad? Que es capaz de mutilar su propio cuerpo, que siente que su cuerpo no coincide con la percepción de su mente Que esta persona se puede volver propicia a ciertas adicciones y que, de hecho, por su condición tienen riesgo de morir Sí, o sea, justamente, justamente, para que no se mueran, para que... Hay que apoyarlas en su percepción y reconocerlas para que puedan expresar su verdadero ser Como se perciben por dentro, no como la sociedad quiere que sea Marla, yo acabo de describir los síntomas de una persona anoréxica ¿Vos le seguirías la corriente a una persona anoréxica aún sabiendo que puede morirse? ¡Wow! Hola ¿Sí? Hola, hola Marla Hola Marla, ¿cómo estás? Mal, porque te estoy escuchando Y la verdad es que me indigna todo lo que decís O sea, criticás a gente, no sé, que te critica, pero la verdad es que te lo tenés merecido, no sé Ah Y llamó para dejarte en evidencia ¿Llamás para dejarme en evidencia? A vos y tu ignorancia Por favor, me encanta aprender de vos Marla, cada vez que llamás es un oasis de sabiduría Yo, yo no sé, no sé por qué, te lo voy a decir por todos lados, o sea, es como que, es una falacia que estás repitiendo constantemente Que los nazis eran socialistas Ajá ¿Me querés explicar de dónde sacaste semejante estupidez? Del nombre Partido Nacional Socialista Pero no, o sea O sea, quemarla Si los nazis serán, ¿de qué te reís, Tarado? Si los nazis serán de izquierda Ajá ¿Por qué se pelearon con los comunistas? Genio ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, nunca hubo ningún tipo de guerra, batalla o pelea entre ideologías similares, ¿no? No O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué pelear si vos vas con la misma finalidad, si buscas las mismas? Claro Ah, pensé que estabas siendo sarcástica, ¿en serio hablabas? No, a ver, a ver, a ver, ya que te haces el culto y el intelectual, dame un ejemplo, un ejemplo de una guerra entre gente que tenga ideas medianamente parecidas A ver, vale, ya que sos tan genio, tirame ejemplos, no google ¿Un ejemplo? Sí No sé, los católicos contra los protestantes, la guerra de los 30 años ¡Fart, fart, 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 fag, fagay, no p***i! Hola ¿Marla? Hola Marla, contame, contame ¿Qué pero no? ¿Qué te estás riendo? Bueno, no me importa Yo, la verdad En realidad, yo te llamaba, te iba a llamar por otra cosa antes, pero me sacó lo que estabas diciendo y lo fui de tema El otro día vi un video tuyo Ajá, gracias por ver mis videos Diciendo que nosotros, no tengo remedio porque tengo amigos que te siguen y me los pasan todo el tiempo. Qué bajón, ¿no? Me encontrás siempre en tu inicio de Facebook, Marlo, ¿no? El otro día vi un video tuyo diciendo que nosotros criticamos al hombre blanco de heterosis. Porque repetimos lo que es los norteamericanos y los europeos. Lo que yo quería demostrar es que sos un ignorante a tal punto que sos incapaz de entender que lo que criticamos no es al hombre blanco como individuo, sino el sistema creado por el hombre blanco. El mejor sistema del mundo. El sistema como asesino que mató a todos los indios americanos, que es el sistema más perverso, esclavista e injusto de la historia. El hombre blanco es el responsable de que hoy estemos viviendo bajo el peor sistema del mundo. Yo creo que en Occidente vivimos en el mejor sistema del mundo, Marla. Pero bueno, no, está bien. Me encanta que podamos discernir, me encanta que podamos debatir al respecto. No, no, pará, pará, contame. Contame, contame, yo no soy blanco, soy sudaca, somos una mezcla de todos los europeos del mundo acá. Pero contame, bueno, todos los europeos de Europa, contame bajo qué sistema propondrías vivir, Marla, estoy dispuesto a debatirlo. Igual déjame adivinar, socialismo o algo de izquierda. Hasta vos lo sabés, o sea, hasta vos lo entendés. ¡Es que son de manual, Marla! Bueno, dale, bajo cuál, Marla, Marla, perdón, 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 sí, es violencia de género. Soy un irrespetuoso. ¿Bajo cuál socialismo o sistema de izquierda te gustaría vivir, Marla? ¿Un socialismo como el de Venezuela? No, no, creo que no. ¿O quizás no jugamos un poquito más? ¿Te gustaría vivir como viven en Cuba o en Norcorea, Marla? ¿O como los comunistas en Europa del Este? No, no, o sea, vos estás nombrando donde está mal implementado. Pero hay un montón de países en Europa en donde el socialismo funciona increíblemente bien. Y es así como debería vivir todo el mundo. Todo el mundo bajo ese sistema. ¿Qué países, Marla? Estás hablando de los países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, sí. Exactamente. Primero, Marla, que ninguno de esos países es realmente socialista. Y segundo, que hay algo que me llama mucho la atención, Marla. Hay algo que me llama... No son socialistas. No tienen reyes. No, además estamos hablando de monarquías, de estados confesionalistas, de lugares en donde vos podés abrir tu emprendimiento privado y tardás una semana en hacer el trámite. No son socialistas en absoluto. Pero hay algo que me llama más la atención todavía. Vos llamaste para leccionarme de cómo ustedes luchan o desprecian el sistema impuesto por el hombre blanco, Marla. Sí, el sistema... Obviamente vos no entendés por qué tenés privilegios porque sos un hombre blanco heterosexual. Seguro, Marla. Yo tengo todos los privilegios del mundo. Ahora, vos me decís que querés vivir bajo un sistema impuesto por los nórdicos, Marla. Son los tipos más blancos del mundo, Marla. No hay... ¿Me cortó? Marla. Marla no quiere vivir bajo las reglas implementadas por el hombre blanco. Me dice que quiere vivir bajo otro sistema. ¿Cuál? El de los nórdicos. Los tipos más arios de todo el planeta. Esto es un tema de los progres... Hola, Manuel. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Quién es? Yo llamé hace unos días. Me llamo Marla. Hola, Marla. ¿Cómo estás? Estoy bastante, o sea, mal. Las cosas que decís me sacan. Quería avisarte, por si no sabías, que hay una ley que condena tu crimen de odio. ¿Crimen de odio? Sí. Claro. Claro, es cierto que estos chicos repiten todo de memoria. Crimen de odio es una mala traducción de hate crime. Vos repetís de memoria. Ok, la traducción correcta sería delito de odio, Marla. Te lo digo como traductor público, Marla. Pero ya que repiten tanto lo que maman de Estados Unidos, al menos pásenlo por el Google Translator, por lo menos. ¿Qué sé yo? Vos, o sea, vos sos un machito que cree que me va a correr con tecnicismos. La ley de identidad de género es una ley que vos deberías respetar o tenerte las consecuencias de ser transfóbico de mierda. Un transfóbico, ¿soy un transfóbico? ¿Eso existe? ¿Existe ser transfóbico? Sí. Pero sí. Soy transfóbico. Todo lo que estás diciendo es transfóbico. Tu discurso de odio promueve la transfubia. Les chiques se están muriendo porque gente como vos promueve el odio. Personas como vos no dejan que el mundo avance. Ah, yo no dejo que el mundo avance. No. Yo, yo no, yo no dejo que el mundo avance. ¿Te parece que yo discrimino, Marla? ¿Y a vos la discriminación no te gusta? No. A nadie cuando se enfrente le va a gustar que lo discriminen. Si tuvieras un poco de empatía lo sabrías. Ah, empatía. Marla, vos sabías que la fobia es un trastorno psicológico, ¿no? No, no, no. La transfobia... La fobia es un trastorno psicológico por su propia definición, Marla. Y vos estás usando un trastorno psicológico como insulto. No. Yo te... O sea, como si fuera algo malo padecer un trastorno psicológico. Yo nunca te insulté. No, no. Marla, hace cinco segundos, homenome. Acabás de decir transfóbico de mierda. Si eso no es un insulto. Pero no es un insulto. ¿Sabés a vos te parece bien, Marla? No. Utilizar un trastorno psicológico como lo es la fobia como un insulto y hacerlo encima en nombre de decirle no a la discriminación. ¿Yo dónde te insulté a vos? Por ahí usé... Marla, está bien, está bien. Por ahí usé a otro nombre y a otro hombre. Está bien, no me dijiste transfóbico de mierda. Está bien. Contame esta ley que yo estaría violando, Marla. Bueno, te voy a educar un poco. Hay una ley que se llama Ley de Identidad de Género, que es la Ley 26.743, que dice que vos tenés que reconocer a las personas trans por el sexo con el que se autodeterminan o podés tener graves consecuencias legales. Y no es algo que puedas tener en la tele, ponente en la ley de juicio, porque no es una opinión. Esto es una ley, viene del primer mundo, por algo en Canadá, esto se hace valer muchísimo y acá la tenemos que respetar, ¿entendés? Entonces, eso es progreso, eso es vivir un poco en el futuro. Hay que respetar la ley, Marla. Por supuesto. Es una ley y hay que respetarla, rajatabla. Que protege a las minorías de tipos como vos, con un discurso de odio, que claramente tenés transfobia porque en el fondo debes ser gay. Ah, seguro. Tendría algo de malo eso, ¿no? Para vos ser gay es algo malo. No. Pero lo acababas de decir como si fuera algo malo. Bueno, no importa, pero a vos lo que te preocupa es que la ley hay que respetarla, rajatabla. Hay que respetar la ley, ¿no? Sí. Déjame hacerte una pregunta, Marla, porque como todas ustedes están fabricadas en serie, ya me imagino la respuesta, vos estás a favor del aborto, ¿no, Marla? Sí, es un derecho. Nuestras cuerpos no son una incubadora, querido. Perfecto, qué sorpresa. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver, Marla? ¿Qué tiene que ver? El aborto es ilegal. ¿Esa ley no hay que respetarla, Marla? Marla, el aborto es ilegal. Pero eso es una ley retrógrada, por eso se está luchando para que esa ley se termine, ¿entendés? Ah, o sea que cuando una ley te gusta, todos tenemos que respetarla, rajatabla, sin cuestionarla, por más que tenga un millón de huecos, permita que un tipo la burle para jubilarse cinco años pensantes o que un violador la use para ser recluido en una cárcel de mujeres, como pasó en el Reino Unido, pero cuando una ley no te gusta y hay que cambiarla. ¡Wow! Eso se llama doble moral, Marla. O como le decía Orwell en 1984, cuando hace como 50, 60 años anticipaba a todos los idiotas como vos, doble pensar. Ah, me decidió, me decidió. Vos me dijiste transfóbico de mierda y gay reprimido, o si utilizaste la homosexualidad como insulto, pero bueno. Eso es doble moral, Marla. Marla, te corto. Marla, yo quería preguntarle qué pensaba de las leyes de Nuremberg también, si había que respetarlas a rajatabla, porque eran la ley, ¿no? Marla, soy Marla de vuelta, escuché que me estabas llamando, o sea... Hola, Marla. Hola. Sí, puede que te haya mencionado. ¿Cómo estás, Marla? ¿Y cómo puedo estar? No sé, bien. O sea, me estoy escuchando, no sé, pero no puedo dejar pasar una cosa. Entiendo por qué me escuchabas, Marla. Porque no puedo dejar pasar una cosa que vi que publicaste en tus redes. A ver, Marla. O sea, noté también que volviste a Twitter. No sé cómo todavía estás ahí. Estoy bañado de por vida de Twitter en el momento en el que se den cuenta que volví y me van a bajar la cuenta, si eso te deja más tranquila, así que no te preocupes. Va a durar muy poco mi Twitter. Espero que sí. Dijiste que... Primero que no pienso ir a tu programa. No voy a ir nunca, jamás. Qué lástima, Marla. Porque si te tengo en frente... Me encantaría tenerte acá. Jamás. Mirá. Dijiste que las personas, que somos tolerantes y queremos diversidad, estamos obsesionados con disfrazar a los chicos varones de princesas. Y eso no te lo voy a permitir, porque no es así. Pero Marla, es verdad, se la pasan publicando fotos y estados de Facebook o de Twitter sobre que hay que vestir a los chicos de princesas. No de princesas, ignorante. No de princesas. O sea, lo que se está haciendo es una campaña para demostrar que el hecho de que vistas a un nene de princesa no lo va a condicionar en nada, ni hacerlo menos hombre, ¿entendés? O tu mentalidad de cavernícola no lo capta. No sé si lo capto, Marla. Bueno, decime una cosa, Marla, esta maravillosa campaña concientizadora, ¿no?, de que a los chicos no los va a condicionar nada en absoluto, si los hacemos jugar con muñecas o si los disfrazamos de princesas... Sí, claro que no los condiciona, al contrario, les da libertad. Ok, 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 perfecto. Esta campaña, digamos, la promueven las mismas personas que dicen que si vestimos a las chicas de princesas y si les damos muñecas a las chicas las vamos a condicionar de por vida y que las va a convertir en personas sumisas y débiles. Estás tergivenzando, estás dando vuelta a las cosas. ¿Qué estás dando vuelta a Marla? Es exactamente lo mismo, me estás diciendo que si vestimos a un chico de princesa no lo va a condicionar en absolutamente nada, va a seguir siendo un chico, no se va a ser ni travesti, ni gay, ni absolutamente nada, ni va a tener ningún tipo de consecuencia, pero si vestimos a las chicas de princesa estamos perpetuando los roles de género y le estamos condicionando de por vida para que sea débil y sumisa. ¿Qué estoy tergiversando Marla? Explícame. ¿Qué estás diciendo? ¿Que la mente de los chicos, que la mente masculina es superior a la mente femenina? ¿Que las chicas son tan débiles que se dejarían condicionar por eso? ¿Sos la peor feminista del mundo si eso es lo que estás ensinando? No, no, estás tergiversando, lo estás dando vuelta, no es lo que estoy diciendo. Bueno, explícamelo. No lo vas a entender, o sea, ya me doy cuenta de que no lo vas a entender. Bueno, ok, yo no lo voy a entender, explícalo para la gente que te escuche. Marla, ¿tu primer nombre es ama? ¿Qué? ¿No, qué? ¿Tu primer nombre es ama? No. ¿Segura? No, ¿por qué? No sé, me pareció. ¿No? ¿No es ama Marla? Bueno. Cortó de vuelta. ¡Ay, soy un estúpido!